Ok, y comenzó la rumba, todos los latinos con la mano arriba, mano arriba, que llegó Flavo el escritor, este grillo internacional Y si tú quieres bailar, mueve la cadera, este ritmo es para gozar, tu buenito a mi me llega Sé que tú quieres bailar, mueve la cadera, este ritmo es para gozar, tu buenito a mi me llega mami Este party te ha encendido, todo el mundo rumbeando, deja de llevar al ritmo de este mambo Este party te ha encendido, todo el mundo rumbeando, deja de llevar al ritmo de este mambo Nena nena, mueve las caderas, que ese ritmo latino me desespera, para mi de todas eres la primera La que no me falla, la que no espera Vamos al party, yo soy tu daddy, y tú lo sabes, ponte pulgari Muevete a la tienda que el Balbein me domina, sube el medrenalina, dame tu medicina Mujeres, un paso adelante y luego, un paso pa' atrás Mujeres, un paso adelante y luego, un paso pa' atrás Este mi carnaval, Veracruz, one time, vamos para el party sin break, no time Ahora todo el mundo que se ponga a gozar, sabes que viste que yo te voy a bailar Y si tú quieres bailar, mueve la cadera, este ritmo es pa' gozar, tu movimiento a mi me llega Este party te ha encendido, tú el mundo rumbeando, deja de llevar al ritmo de este mambo Este party te ha encendido, tú el mundo rumbeando, deja de llevar al ritmo de este mambo Sigue el ritmo ma, un paso pa'lante, un paso pa' atrás y dra, dra, dra Un paso pa'lante, un paso pa' atrás y dra, dra, dra Deja de llevar por mi sensualidad, tu cuerpo cultural, me pone caliente, se me sube la temperatura Esto se siente, estoy ardiente Te llevo a la playa de Miami, Acapulco, en Carrorano, toma Coca-Cola Figurito, una princesa como usted, mi cuerpo necesita Suéltese, lo que quiero yo contigo es disfrutar Este party no va a terminar Prosigo, Blaue, el escritor, con Mr. Grillo Y si tú quieres bailar, mueve la cadera, este ritmo es pa' gozar, tu movimiento a mi me llega Este party te ha encendido, tú el mundo rumbeando, deja de llevar al ritmo de este mambo Este party te ha encendido, tú el mundo rumbeando, deja de llevar al ritmo de este mambo Nena, solo déjate llevar, solo déjate llevar mami, por el ritmo Honduras, en la casa, Laue, el escritor, México, en la casa, Mr. Grillo, internacional Májima 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 Májima